Muchas gracias compañeros en Estudios, informarle a la población hondureña, nos encontramos desde Senaos, me acompaña Óscar Lago, pronosticador de turno, informarle a todos los hondureños que todavía se mantiene una masa de aire frío en el territorio nacional. Sí, muy buenas amables televidentes, efectivamente para las próximas 24 o 48 horas esperamos de que continúe siempre el mismo patrón meteorológico, de manera que continuará la influencia de la masa de aire frío sobre el territorio nacional. Esta pues nos estará generando abundante novosidad, así como temperaturas frescas, así que también tendremos la presencia de lluvias, llovinas y chubascos leves en la mayor parte del país. Sin embargo, esperamos de que estas condiciones lluviosas se continúen experimentando con mayor intensidad sobre los departamentos del litoral caribe, es decir, sobre Atlántida, sobre Colón, sobre Cortés y sobre Isla de la Bahía. ¿A cuánto están alcanzando las temperaturas en estos momentos? Bien, en estos momentos pues tenemos lo que corresponde sobre Tegucigalpa, tenemos 18 grados centígrados, sobre la meseta de la Esperanza ahí en Antibucá, tenemos 16 grados, sobre lo que corresponde en la región central entre Lloro y Comayagua, tenemos 17 grados centígrados y las demás regiones oscilando entre 20 y 21 grados centígrados. ¿48 horas va a estar esta masa de aire frío? Correcto, para las próximas 24, 48 horas siempre se estará desplazando ese viento del norte y noroeste, generando las precipitaciones más importantes ahí sobre los departamentos antes mencionados. Muchísimas gracias, decirle a la población hondureña que manténgase abrigado, que sobre todo proteja a los menores de edad, a los recién nacidos y también a los adultos mayores. Estas temperaturas van a estar perdurando durante 24, 48 horas en todo el territorio nacional. Tegucigalpa está a 18 grados. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.